Para ofrecerme este proyecto una película, él está realmente desinteresado. Empezaron a convencer con grandes comidas, pero hoy le encuentro que la mayoría de los documentarios musicales son muy aburridos. Que ves muchas veces a alguien haciendo, estando, afinando una guitarra, estando al lado de una consola de sonido, haciendo notas en un piano y eso realmente no te dice nada de nada. Así que estoy muy feliz de decir que este no es un documentario acerca de mí. Así que estoy muy feliz de decir que este no es un documentario acerca de mí. Porque lo que trataron de hacer fue algo mucho más interesante, que era capturar lo que es ser un improvisador, como cineastas. Porque lo que trataron de hacer fue algo mucho más interesante, que era capturar lo que es ser un improvisador, como cineastas. Y, por supuesto, esta es la central contradicción de este film. Porque, mientras que hicimos el film, fueron increíblemente rápidos. No sé si sabéis de hacer un film, pero, usualmente, tienes la luz, la demanda de tiempo para tomar una grabación, tienes todos estos factores. Y, al final del periodo de grabación, pudieron reaccionar a algo en segundos de verlo. Así que, mientras estaban grabando, eran improvisadores. Y lo increíble de este documentario es que ellos fueron muy rápidos. O sea, la gran contradicción. Porque, cuando tú haces un documentario, o sea, una película, te demoras mucho. El sonido, la luz, la grabación. En cambio, ellos llegaban a algo muy rápido. Entonces, mientras hacían la filmación, de cierto modo, también eran improvisadores. Pero, por supuesto, mientras que cuando yo improviso, me llamo a la escena y lo hago, y luego me llamo a casa y ya está terminado. Cuando ellos se terminaron improvisando, ellos luego pasaron varios meses, mirando la misma cosa y luego de nuevo, y convertirlo en un film, por editarlo en 13 horas de grabación, en 90 minutos de film, lo que no es improvisar en todo. Claro, cuando el improvisador se va luego para la casa. Pero ellos tienen que quedar meses y meses luego editándote, y convertir 30 horas de grabación en una película en 90 minutos, lo que no significa absolutamente nada de improvisación. Y lo general es que también lo que se muestra que es muy interesante son las cosas, no lo que estaba haciendo él, sino lo que estaba haciendo otra gente mientras él estaba en ese lugar. Y ellos eran muy generosos en estar constantemente preguntándole por ideas, que él dio ideas y ellos fueron suficientemente inteligentes como para no hacerle caso. Entonces, estoy muy feliz. Y el film ha cambiado mi vida en muchas maneras, porque, por supuesto, trajo mi trabajo frente a muchas personas que nunca lo han visto antes. Por un breve periodo, los extranjeros vinieron a mí en trenes. Esto, por supuesto, no duró mucho tiempo. Ahora estoy de vuelta en mi anonimidad, pero por un corto tiempo sabía lo que me parecía ser una estrella, y estoy feliz de no estar allí más. Esta película le trajo como cierto reconocimiento. Por un tiempo la gente en los trenes lo reconocía. Fue como, de cierta manera, conocer a una rockstar, pero fue bastante breve y está muy contento de haber recuperado su anonimato. Está muy feliz. Así que, espero que lo hagan. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!